Vine de lejos Vine a buscarla Ya me contaron que por acá Vienen sus familiares Que son parientes Que son parientes de su mamá Vine de lejos Vine a buscarla Ya me contaron que por acá Vienen sus familiares Que son parientes Que son parientes de su mamá Ni siquiera me dio Explicación alguna Menos al despedirnos No fue conmigo mayor fortuna Ni siquiera me dio Explicación alguna Menos al despedirnos No fue conmigo mayor fortuna Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si llegan a mirarla no le platiquen, no le platiquen que estuve aquí. Mañana ya me voy, voy a labrar la tierra, a ver si hago fortuna para que alguna mujer me quiera. Mañana ya me voy, voy a labrar la tierra, a ver si hago fortuna para que alguna mujer me quiera. Mañana ya me voy, voy a labrar la tierra, a ver si hago fortuna para que alguna mujer me quiera. Mañana ya me voy, voy a labrar la tierra, a ver si hago fortuna para que alguna mujer me quiera. Mañana ya me voy, voy a labrar la tierra.